Colabro Estaba metiendo la pata Miren Ay que no pude El terremoto Me van a disculpar que hago deschon Y ni la veo No salia Con quesito fresco se van a acompañar Esto es algo tipico Aja porque el plato no hay queso Solo frijoles y crema no falta Miren que ricura Que saco ricura Gracias a nuestro padre Verdad que permite que hagamos algo siempre Me duele Bueno ya no Me duele 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 Algo tipico Un refrigerio Que lo puede acompañar Con quesito Con cremita Con requeson Con frijolitos licuados De sus nombres Es riquísimo Les recomiendo que lo hagan a sus hijos A los niños mas que todo Así comen el plátano Y vean que tortilla Vean El sabor es rico de esta tortilla Vean El sabor es rico de esta tortilla Si No lo para atorzonar Vaya miren ya esta la lechita Lo estamos esperando a Nigibet Así es Como me dijeron Por Ayfi Ustedes solo sirven para comer Poros tan gordas Poros tan gordas Si ahí me dijeron Que poros Supuestamente poros me gusta este trabajo a mi De comer Ajá Si Es la verdad Es la vida de nosotros solo comer Que ella no los manda a nosotros Que ella no los manda Pero ni una cora me da para un plátano Pero ni una cora me da para un plátano Pero ni una Pues si Pero ni una cora me da para el plátano Pues si Hoy me va a mandar ella a mi Ni la boca me manda Pues si Y con que la boca cuando me dije Tengo hambre Deja Vetele la panca La plenita esta peleando con una mujer Que le ha dicho Que solo para comer Si Estaba peleando ahí Diciéndole a los suscriptores Supuestamente Ella está poniéndola aquí Si 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 Que me viene yo para acá Porque solo a comer Y va a venir acá Y es mentira Bien Bien Es mentira Este es verdad Pero niña me da la cora para el plátano Pues si Bueno pues vamos a Para lo que sirvo ahorita Alimentar esta rica comida Verdad Gracias siempre a nuestro padre Así es Con flor de laurel Este es un refrigerio Así es Pero la almuerza pasó Un refrigerio Un refrigerio Pero puede ser la cena Una cena Si O le sirve aquí frijolito Más hambre Más hambre No 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 Teưởngé Para la cacerola A ver Qué lesion No Si usted se le van a hacer ¿Qué le van a hacer? Soy gorda No Que de verdad Farsi no servía Le van a confirmar a ellos La verdad Te dijeron Yessy Le van a decir Gracias Porque lloran Yo no voy a llorar porque me vean gorda Porque no la quieren ellos Yo tampoco, si le dicen ya sé por qué no la quieren, no lo quieren porque la creen, comen muy igual. Yo le digo a ver qué le dicen en los comentarios. Ustedes están gordas más, tres puras. Hay suscriptores de mi corazón. Quiero ver niña, ¿quién del miedo a usted? Que no estamos gordas. Niña Mirna y niña, ¿cómo se llama? Niña Ana. Ah, sí, ya tenemos tres, vea, que han venido y nos han dicho lo mismo. Yo no soy gorda. Corta o sin gorda o igual. Soy feliz gorda, le voy a decir sin gorda. Bueno gente, esperamos. Ya vio a aventar el calé por allá. Yo que abro la boca. Ah, se lo llevo al agua, ¿qué entonces? Sí. Y miren con la boca abierta. Yo lo llevo. Yo no puedo reírme, me duele el pecho. Bueno gente, esperamos les guste el video, nos sigan apoyando y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Uy, está patojo. Hasta pronto. Uy, está patojo.